y cada día y ¡Señor! ¡Dime qué voy a hacer! ¡Qué voy a hacer! ¡Qué tonto! ¡Pero cómo! ¡Ah, salí justo! ¡Sí! ¡Ah, pero estáis grabando! ¡A mí me gusta la nariz así! ¡No! Es la que te mostré en el... en el... París. Sí, del baño. ¿Qué cachas? Lo que salió? ¡Ya! 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 Ya no se ha desubicado. Mejor precio, pues. ¡Jajaja! ¡Pero cómo!